Saludos camarada de produceaudio.net, bienvenido a este vídeo de la serie atajos de mezcla en la que bueno pues comparto contigo técnicas de mezcla, plugins, parámetros, ruteos de tu DAO y en definitiva un montón de herramientas que espero que te ayuden y te inspiren mucho en tu trabajo en el home studio. Pero antes de comenzar el vídeo recuerda una cosa, lo que voy a compartir contigo hoy no es un mandamiento de la tabla de Moisés, no es algo que tú debas replicar como un pollo sin cabeza en todas y cada una de tus mezclas por el mero hecho de que lo has visto en YouTube. Todo lo que comparto contigo en esta serie y en este canal son soluciones a problemas concretos y tú que quieres competir con los ingenieros de mezcla profesionales tienes que empezar a pensar y a trabajar como ellos. Ellos jamás lanzan un plugin o jamás utilizan una técnica concreta si no es para solucionar un problema que previamente han detectado. Es decir, el protocolo es análisis, detección de problema y sólo entonces aplicar soluciones, de hecho la mejor solución a tu alcance, con eso sí con los plugins o con las técnicas que tengas. Pero recuerda, no podemos trabajar como autómatas repitiendo todo aquello que vemos sin poner cabeza, sin poner oreja y sin trabajar y pensar como lo hacen aquellos productores e ingenieros de mezcla con los que queremos y podemos competir. Así que una vez que hemos aclarado esto vamos a ponernos tú y yo manos a la obra con el contenido de hoy. Estoy en una sesión de mezcla donde tengo un riff de guitarra al que quería añadirle un efecto, un efecto así un poco marciano y para el que he tenido que automatizar mis plugins. De hecho recuerda que cualquiera de los plugins de tu DAW y incluso cualquiera de las pistas y de los potenciómetros de tu DAW son automatizables. Fíjate que si abrimos por ejemplo aquí esta ecualización, si yo pulso en Pro Tools, en Apple, Command, Alt, Control y pulso sobre cualquier botón, fíjate que me permite activar la automatización para ese botón. Si quiero automatizar por ejemplo la ganancia de mi grave, fíjate que puedo activarlo aquí. Y una vez que yo automatizo eso o que lo activo en este caso, fíjate que yo podría venirme aquí. Fíjate que en la propia pista tengo un control en un fader aquí para automatizar este botón en concreto. Fíjate que si yo subiera aquí, en este tramo, ese botón va a subir automático. Fíjate que yo puedo automatizar cualquier parámetro de cualquier plugin. Y en este caso, como te decía, en esta mezcla, yo lo que quería era añadir a esta intro de guitarra un efecto en plan Togua. Fíjate cómo suena la intro simplemente con las guitarras que se grabaron originalmente. Fíjate cómo suenan con el efecto que yo le he puesto. Fíjate cómo suena ese efecto. De hecho, si te fijas aquí, yo lo que he hecho ha sido un envío desde mis guitarras originales, que son estas dos. En realidad están ruteadas a la pista de guitarra, a la auxiliar. Y aquí hay un envío a guitarra FX, que es la entrada de esta pista. Es lo primero que he hecho. Crear una pista auxiliar y mandar una copia de mis guitarras a esa pista auxiliar. Una vez que tengo la copia, he ecualizado un poquito para filtrar de las guitarras originales a aquello que no me interesaba. Y por otro lado, he utilizado un tall box que viene por defecto con Pro Tools que me permite cambiar el vowel. De hecho, este es el botón que yo he automatizado. Y si te fijas aquí, en la lane de automatización de ese botón, fíjate que yo tengo una serie de movimientos para que vaya cambiando el vowel. Fíjate que, si ponemos, por ejemplo, aquí, fíjate en este botón cómo va cambiando automáticamente. ¿Vale? Y aquí desaparece. Porque no solo he automatizado el vowel, sino que también tengo automatizado el volumen de esa pista. ¿Para qué? Para que decaiga en los tramos donde no quiero que suene. Fíjate que esta es otra forma de automatización. Pero, bueno, lo que quiero compartir contigo hoy realmente es la automatización de cualquiera de los parámetros de tus plugins. Porque eso te va a permitir, como te decía, no solo cambiar el procesamiento en tiempo real de cualquiera de tus pistas a nivel de EQ, a nivel de compresión, a nivel de efectos, sino que también te va a permitir, pues como te decía, automatizar los parámetros de los plugins que aplican efectos como un Toll Wah o como un Wah Wah o como, digamos, el efecto de un Flanger. Puedes automatizarlo absolutamente todo y fíjate que el resultado merece la pena. Fíjate cómo sonaba esa guitarra y cómo suena cuando activamos este Toll Box. Y una vez más, se trata de procesamiento en paralelo. En este caso, enviando una copia de las guitarras originales a la entrada de esta pista auxiliar y aquí, pues limpiando un poquito frecuencialmente y luego añadiendo este plugin, este Toll Box y automatizando por un lado el tipo de vocal que queremos que aplique y por otro lado automatizando el volumen de esa pista para que sólo suene como complemento de las guitarras originales en esos tramos donde queremos que suene y que, bueno, pues añada esa textura marciana a nuestras guitarras. Como ves, camarada, todo es mucho más fácil cuando uno sabe no sólo lo que está haciendo, sino también por qué lo está haciendo. Así es como trabajan los profesionales y así es como tú y yo tenemos que trabajar si queremos competir con ellos. De hecho, espero que este vídeo te haya inspirado muchísimo y te ayude mucho en tu trabajo de mezcla en el home estudio y, bueno, pues no dudes en suscribirte, darle a la campanita porque estoy publicando un montón de vídeos semanales como este en el canal y, bueno, pues si quieres compartirlo con alguien que crees que puede estar interesado en este contenido, siéntete libre. Y por otro lado, si has conectado con esta forma de trabajar que está basada en ti, en tu cabeza, en tu oreja y en tu análisis, tu detección y tus decisiones para aplicar soluciones a problemas, tengo un regalo muy guapo para ti. Y es que te he preparado un videotraining gratuito de más de una hora de duración en el que te voy a hablar de tres secretos, de tres fundamentos de los que nadie habla en internet y que estoy convencido de que van a transformar el sonido de tus mezclas y de tus producciones en tiempo récord y utilizando los plugins, el DAO y el setup que ya tienes a día de hoy. Por eso lo he llamado tres secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas. Y si quieres verlo, solo tienes que irte al enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo o simplemente poner en tu navegador produceaudio.net barra regalo. Vete para allá, date de alta y míratelo porque si te interesa trabajar con el cerebro y con las orejas, si te interesa dejar de lado el rollo autómata, el rollo pollo sin cabeza y si quieres saber en todo momento qué debes hacer, con qué plugin y parámetros lo debes hacer, cuándo debes hacerlo y sobre todo por qué debes hacerlo, estoy convencido de que ese entrenamiento te va a inspirar muchísimo. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día, chao.